Número 2 Música La música que habla de la comunidad es la sauna La música es un espacio es un espacio y siempre tienen una casa la casa Con voz y todo. ¿Ya? Aquí. Ademi. Ademi mucho, mucho pidiendo... Un par de botines que siempre me faltan. ¿Si no? Que siempre se quejaba. Mucho, mucho pidiendo... Un par de... ¿Quién sabe? Kompatik. Un par de Kompatik. Ben. Un video nuevo, hermano. A Benković, podemos comprar... Dúo hlaje. Sato, él siempre... Cuando estamos en la carántina, él siempre... Nosen hlaje, pero... Es siempre corto. Entonces, podemos comprar un poco. Dúo. ¡Uuuh! ¡Zagar! ¡Zagarac! ¡Zagarac! Podemos comprar un kit... ...o de karaoke. ¡Zagarac! 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 Ya, para poder cantar... ... normalmente... Igual! ¡Súbile! ¡Gracias! ¡Oh, las, las! ¡Can estás! ¡No podemos comprar! ¡No podemos comprar un nuevo auto! ¡Nos podemos comprar un nuevo auto! No lo sé, no lo sé. No sabemos... No lo podemos comprar un nuevo auto. Un Subивается. Un Submerato de parámanos. ¡Ahhh! Unmniej de la cará. ¡P constantemente! Como lo buscamos vas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.